Música La bella que era, ya no es cualquiera Te juro que de mi mente no sales baby Que una vez, no fue suficiente Solo pienso en verte, otra vez comerte Bailando reggaeton, en mi habitación Solito estoy yo, perdiendo el control Pido Don Peri en el antro, baby ya desde hace rato Que yo te estaba mirando, de miradas intercambio Mientras vengalas en el antro, varias botellitas te mando Y a tus amigas les pago, porque te ves fina como Fina como de un tenis, quemando la chen Me mata cuando me bebe vestidito baby La bella que era, ya no es cualquiera Te juro que de mi mente no sales baby Y es que una vez, no fue suficiente Lo pienso en verte, otra vez comerte Bailando reggaeton, en mi habitación Solito estoy yo, perdiendo el control Pido Don Peri en el antro, baby ya desde hace rato Que yo te estaba mirando, de miradas intercambio Mientras vengalas en el antro, varias botellitas te mando Y a tus amigas les pago, porque te ves fina como Fina como Don Peri, quemando la chen Me mata cuando me bebe vestidito baby La bella que era, ya no es cualquiera Te juro que de mi mente no sales baby Me mata cuando me bebe vestidito baby Me mata cuando me bebe vestidito baby Me mata cuando me abres, no es cualquiera Te juro que de mi mente no eres, ya no es que sea me lo hagan, de mirada que esté bien Me mata cuando me abrima la chenna Me mata cuando me da la chenna